En Chihuahua expulsan alumna de secundaria, ¿por qué? Por hacer stickers y memes de sus maestros. La familia de Victoria interpuso una demanda ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la actitud de la directora. El papá de esta chava asegura que la maestra amenazó con que la niña sufriría bullying y que deberían buscarle otra escuela. Yo creo que no iba a sufrir bullying, la que iba a sufrir bullying iba a ser la directora. Al ser rechazada su propuesta, pues la docente, ¿qué cree? Pues que la dio de baja, la corrió. Pues ahora hay que hacerle 20 memes más a esa señora. Mándenosla y acá empezamos a circular. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.